Bueno, de merendero a pulmón, estamos acá con las mamás, y bueno, queríamos agradecer a toda la gente, gracias por donarnos todas las cosas para los chicos, a los padrinos que se jugaron con los hijos, que nos trajeron todos los regalitos, los juguetes, muchas gracias a todos, y que bueno, que este año en realidad, que nos sentimos nosotros como merenderos, estamos acá, gracias a Dios, y bueno, decirle a todos, a toda la gente, Feliz Fiesta, y que la pasen lindo, y este fin de año, que sea próspero el año que viene, muchas gracias. ¡Feliz año! ¡Feliz año!